Si no tienes lengua, te daré la ría Si no tienes lengua, te daré la ría Pa' que te la ponga, no te la tenía Pa' que te la ponga, no te la tenía ¿Cuántas lenguas en Río San Juan? Esta se le busca, la lengua Dice Ramonita, la de Caledón Dice Ramonita, la de Caledón El que tiene vicio, saca su terrón El que tiene vicio, saca su terrón ¡Claro que sí! Yo busco la mía, la mía ¿A dónde? Aquí Tío Luis Sobrán Jaimeño Javi Tingo Y Javi Juancho ¿Qué vamos a hacer con este video? Bueno Jason Jason Si no tienes lengua, vas a padecer Si no tienes lengua, vas a padecer Porque la que tengo, eres mi mujer Porque la que tengo, eres mi mujer Y ella no es queja conmigo ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Una baila vieja! ¡Venezuela! 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 ¡Esto! 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 Dice no se pina, canta el almacén Dice no se pina, canta el almacén Cuando te levantes, arrómpame bien Cuando te levantes, arrómpame bien ¡Que tengo un cuello, mami! ¡Airo! ¡Serduro! Ay, chuma Ay, chuma